buenas gente no sé qué pasa hoy con youtube que no me deja programar el vídeo se ha preparado y luego lanzarlo dando un botoncito está jodido algo le pasa han cambiado algo no lo sé pero bueno no pasa nada yo saludo a todos seres humanos criaturas del inframundo seres divinos si es que hay alguno extraterrestres señoros señoras señoritas señoritos caballeros y caballeras en fin el poder de la nube phil spencer que también estará viendo este canal aaron greenberg también está viendo este canal supongo hola calvencio que también estarás viendo gorra mugrosa también estaréis ahí si me planes ese creo que ya no voy a entrar al canal porque se ha salido muy escocido pero bueno también saludo a simian planet y a todos los que hagan falta el tema de hoy por supuesto es la noticia que nos ha dejado a todos impactados no podemos dar crédito a lo que nos han contado que el mando de la playstation 4 no va a servir para los juegos de la playstation 5 yo todavía no doy crédito a lo que he oído yo pensaba digo yo el mando de la play 3 no vale para la play 4 pero mando de la play 4 se vale para la play 3 entonces el mando de la play 3 no valía para alände de la play 2 porque el mando de la play 3 era inalámbrico el del áutter un dx no necesitaba un conector especial entonces es lógico el mando del á revers no valía para las manos de la play 2 el mando de la play 3 no vale para el mando de la play para no vale para play 4 play 4 si vale para la play 3 entonces qué sorpresa no sé es increíble que el mando de la play 4 no valga para el mando de la Play 5 a que vosotros no lo esperabais eso porque como nunca ha sido así son cosas que ocurren bueno, yo como estoy un poquito hoy muy imparcial, muy muy imparcial y objetivo, os voy a poner la entrada a mi canal, he olvidado estudios que ya sabéis que utiliza juegos multiplataforma y por tanto no favorece a ninguna marca a ver, lo que a mi me sorprende y me maravilla a la vez las dos cosas es que lo lógico es que si el mando de la Play 5 tiene cosas como por ejemplo los controles hápticos y la sensibilidad de los pulsadores ¿qué han dicho? te han dicho que podrías tensar un arco y sentir la tensión del arco en el mando y más cosas que va a tener el mando DualSense evidentemente los juegos que utilicen funciones específicas del DualSense no vas a usar el mando de la Play 4 han dicho no, no, mira, los juegos de la Play 4 corriendo las de la Play 5 si vas a poder jugar con el mando de la Play 4 pero los juegos que tengan cosas específicas para el mando de la Play 5 evidentemente el mando de la Play 4 no van a funcionar a mi esto, hasta ahí lo entiendo me parece bien, es correcto, es lógico pero lo que yo no termino de entender es a la gente pilera pero pilera a saco o sea, dices vamos a ver me estás diciendo que te vas a ahorrar dinero de los mandos porque Xbox Series X si te va a dejar jugar con el mando de la Xbox Series X entiendo yo que entonces con el mando de la Xbox Series X o sea, con el mando de la Xbox Series X no lo vas a comprar o que te va a venir la consola la Xbox Series X sin mando es lo que yo entiendo básicamente Xbox te va a vender la consola sin mando ah, que quieres el mando puedes usar el mando de la Xbox One o comprar uno ahí te ahorras dinero ¿no? porque yo no veo el sentido entiendo todos entendemos creo que todos llevamos un tiempo en esto de los videojuegos que cuando te compras una consola te viene con un mando mínimo a veces viene con dos un bundle ¿no? un pack hay un pack de la consola con dos mandos de hecho un mando viene gratis o sea, dos mandos al mismo precio de la consola con un mando eso se llama pack digamos que te regalan un mando pero claro a lo mejor es que yo no me he enterado todavía no lo he terminado de comprender y a lo mejor es que con la Xbox Series X no viene mando y a lo mejor alguno piensa alguno piensa algún pilero ha dicho si la Xbox Series X no viene mando a lo mejor también la Play 5 tampoco viene mando entonces claro tienes que gastarte la Play 5 y comprarte un mando en cambio si pudieras usar los mandos de la Play 4 ya no tendrías que comprarte mandos de la Play 5 porque como no te viene ningún mando con la Play 5 ¿entendéis? no viene ningún mando con la Play 5 el DualSense hay que comprarlo aparte ¿no? es lo que yo entiendo bueno ya sabemos que con el mando de la Xbox habrá que comprar pilas eso es un tema aparte ¿vale? lo de las pilas no vamos a redundar en el tema porque ya es es volver a incidir en lo mismo es hacer leña del árbol caído es volver a demostrar eso a los pileros lo que son pileros pero aparte de que te vas a comprar pilas o no yo entiendo que con la Xbox Series X mínimo te vendrá un mando ¿no? no sé yo creo que que un mando mínimo viene un mando viene y normalmente los mandos de Xbox cada vez son mejores es decir el mando de Xbox 360 es peor que el mando de Xbox One entonces aunque tú tengas mandos de 360 te compras el Xbox One porque es mejor incluso tienes el Elite 1 que va con pilas y el Elite 2 que va sin pilas y que vale 180 euros y entiendo entiendo o sea mejor estoy equivocado que van a sacar el Elite 3 que va a dar 300 euros y tampoco llevará pilas para Xbox ¿vale? pero nadie se podía imaginar que oh fíjate es que Sony nunca ha hecho esto Sony jamás ha sacado una nueva consola con un nuevo mando y el mando anterior funcionaba en la consola siguiente de verdad que sois tan tontos de pensar eso alguien en algún momento ha pensado que iba a valer el mando de Play 4 para jugar a todo lo de la Play 5 cuando el mando de la Play 5 tiene nuevas opciones cuando tiene la sensibilidad en los gatillos cuando tiene los hat-tricos vosotros en algún momento alguien de verdad con un mínimo de pensamiento de sentido común ha llegado a pensar que el mando de la Play 4 iba a valer para todos los juegos de la Play 5 nadie ha llegado a pensar en ningún momento se ha parado un momento a pensar hostias pues eso de tensar un arco con el mando con la Play 4 con el mando de la Play 4 no se va a poder hacer nadie lo ha pensado ¿no? es increíble nadie lo ha pensado es como el mando de la Play 3 el mando de la Play 3 no funciona en la Play 4 pero es que ¿dónde está el panel táctil en la Play 3? ¿y dónde está la luz para su VR en el mando de la Play 3? evidentemente el mando de la Play 3 no vale ni para VR ni tiene panel táctil pero tú puedes usar un mando de la Play 4 en la Play 3 también puedes usar el DualSense el de la Play 5 en la Play 4 o sea tú vas a poder jugar con el DualSense en la Play 4 al revés no bueno al revés sí han dicho que sí pero sólo los juegos retrocompatibles o sea los juegos de Play 4 corriendo en la Play 5 o sea tengas un juego de la Play 4 jugando en la Play 5 sí podrás usar el DualShock 4 pero si es un juego de Play 5 ya exclusivamente tendrás que usar el DualSense que viene uno viene uno con la consola ya otra cosa es que te quieras comprar un segundo mando para jugar con otro en cooperativo local o porque mientras está cargando la batería quieres coger el otro o porque eres muy bueno y juegas con dos jugadores a la vez hay que saber pero lo lógico es que la consola te venga con un mando mínimo con un DualSense y claro yo oigo cosas y veo cosas y digo la gente está flipando vamos a ver alucinas pepinillo o sea realmente por ejemplo el mando de la Xbox One X que no sé cómo es será mejor que el de Xbox One y si eres un pilero aunque seas un pilero muy pilero muy acérrimo jugarás con el mando de la Xbox Series X no con el mando de la Xbox One porque el mando de la Xbox Series X va a ser mejor o vas a estar jugando con el mando de la Xbox One es que ya ya me lo estoy imaginando yo creo que muchos pileros están jugando con el mando de la Xbox 360 incluso con el de la Xbox original no, no yo llevo 20 años jugando con el mismo mando ¿para qué voy a cambiar de mando? yo compré un mando con la Xbox original y he jugado todos los años de la Xbox original todos los años de la Xbox 360 y sigo jugando en la Xbox One con el mando de la Xbox One original no necesito ningún otro mando claro aquí hay que entender a los pileros porque Xbox con Xbox One ha estado sacando más o menos dos mandos por mes básicamente Xbox lo que ha presentado lo que presentaba todos los meses era un par de mandos juegos ninguno o muy pocos de vez en cuando algún juego esos juegos tan grandes como tan importantes y tan buenos como Blading Age ¿no? por ejemplo o como Crackdown 3 o como Seaf of Tears o como Undergrounded ¿vale? pero aparte de esos cuatro juegos cutres y malos pues lo que hacían era sacar todos los meses un par de mandos de diferentes colores hay como 500 mandos de Xbox One de todos los colores del mundo entonces yo entiendo que hay muchos pileros que son coleccionistas de mandos realmente tienen más mandos que juegos de Xbox comprados quiero decir con la Game Pass tienen muchos pero juegos que hayan ido a comprar y voy a comprarme un juego para Xbox no si tienen 10 juegos de Xbox tienen 12 mandos entonces yo entiendo que gente que es tan aficionada a los mandos pues esta jugada de Sony no le parezca bien porque diga si es que tengo ahí toda una pared como la gente que tiene armas si lo tiene en una estantería que tiene todas las armas ahí a la vista pues ellos tienen una estantería pero llena de mandos han puesto alcayatas por toda la pared y la han cubierto de mandos mandos de azul amarillo rojo verde camuflaje platino cristal todos los colores de los mandos que podéis imaginar de Xbox todos y encima están con las pilas cargadas por si en cualquier momento hay que disparar a alguien o sea igual que los que tienen armas que tienen ahí limpias preparadas y cargadas por si entra un intruso tirar de la escopeta y lo que sea escopeta rifle de asalto ametralladora pistolas de diferentes modelos fusiles de diferentes modelos pues como la gente que tiene armas ellos tienen mandos y los tienen con las pilas cargadas siempre hay colgados en la pared y tienen 500 mandos o sea todo lo que ha sacado es vos cada mes dos mandos 120 euros venga los compro no hay problema pero vamos la gente normal la gente de playstation a lo mejor que los de playstation somos raros la gente que jugamos en playstation somos raros y tenemos uno o dos mandos no nos hace falta más no necesitamos tener 500 mandos con uno o dos es más que suficiente y si nos rompe ese mando ya compraremos otro no pasa nada no hay problema ninguno yo tengo dos mandos de playstation 2 dos mandos de playstation 3 y dos mandos de playstation 4 y también tengo dos mandos de Xbox tengo un mando 360 y un mando de Xbox One el negro el básico el más barato porque esa es otra es que por ejemplo en un canal que hay un señor que es un simio bueno un simión perdón un señor que es un simión dice que el mando de la playstation 4 el dual server 4 vale 70 euros o 60 euros no el mando original de playstation 4 el negro el básico el negro vale 50 euros en las tiendas game y si vas a amazon lo encuentras por 45 euros eso es lo que vale el mando dual server 4 entonces él no cree no cree que el dual server vaya a oler 60 euros pues ya valdría 10 euros más que el dual server 4 10 euros más él cree que va a valer 70 euros no lo sé yo no creo que vaya a valer 70 euros 60 euros ¿cuánto valía el mando de la playstation 3? mira el mando de la playstation 3 valía exactamente lo mismo que el mando de la playstation 4 5 euros más creo o así había una diferencia 5 euros al principio pero luego es igual cuando salió el mando de la play 4 entonces el mando de la play 5 pues valdrá eso unos 60 50 euros ahí andará el negro luego habrá el mando Spiderman el mando God of War el mando Horizon Zero Dawn tal que como vienen con pinturas dibujos y pegatinas y chorradas pues eso se costará más dinero que es lo que pasa ahora que los mandos que son más caros pues son los que tienen un acabado pues eso camuflaje amarillo limón tienen ahí son transparentes como la lo que llevaba el tío este de Stranding la cápsula con el niño pero el mando negro el básico vale 50 euros 45 euros y si me apuras hasta 40 euros el original de playstation no un mando pirata el original entonces el original el Duan Sense blanco normal básico costará eso 50-60 euros no más ahora que quieres un mando especial con edición coleccionista no sé evento de los 500 millones de consolas vendidas lo que sea eso va a costar más dinero pero claro porque es un mando de coleccionista de eso Xbox los pileros saben mucho porque ellos coleccionan mandos de hecho tienen un huevo de mandos ve lo que hay entonces es lo que hay la gilipollez la gilipollez no es que va a costar mucho es que nos están robando pero vamos a ver que con la consola te viene un mando con la consola te viene un mando y Sony nunca ha hecho que un mando de una generación anterior sirva para la consola nueva o sea eso de que me sorprende y no me lo puedo creer es una gilipollez porque ya lo has visto que sí han dicho los periféricos de Playstation 4 valdrán en Playstation 5 pero claro han especificado los juegos de Playstation 5 que requieran funciones especiales del mando Playstation 5 no van a valer con el mando de Playstation 4 porque no tiene esas funciones es que es así de sencillo también han dicho que la cámara V2 o V3 no sé cuál es la de VR va a valer para las gafas actuales y también los moves pero sacarán los moves para la Playstation 5 que a lo mejor llevan controles que esa estaría de puta madre por cierto que llevaran joystick llevaran setas para poderte mover libremente si sacan esos moves para la Playstation 5 o sea unos moves renovados para la VR sería genial el primero que los iría a comprar sería yo porque es que merecería mucho la pena al poderte mover libremente con unos controles en el mando en los moves los moves que hay ahora tanto los de Play 3 como los de Play 4 no llevan un Joy Control no llevan un Joy Control no llevan las setas ¿sabéis lo que lo lleva? el Eye Controller la escopeta el Eye Controller si lleva una seta para moverte libremente o sea que cuando hay juegos que puedes usar el Eye Controller ahí sí que puedes vas moviéndote libremente a ver que disparas entonces quiero dejar claro ya no hace falta extenderse más que el mando de la Play 5 es normal que solo funcione para los juegos que requieren funciones especiales de la Play 5 algunos me dicen no pero es que los mandos de Xbox funcionan en todas las consolas porque Xbox lo voy a dejar también claro Xbox no ha innovado nada en ninguno de sus mandos nunca el mando de la Xbox es el mismo el mismo mando que era para la Xbox original es el mismo mando que la Xbox One y va a ser el mismo mando que va a haber para la Xbox Series X no han metido ninguna tecnología el único avance el único avance que ha tenido Xbox en los mandos es que después de muchos muchos años usando radiofrecuencia cambiaron a Bluetooth el mando de la Playstation 3 ya tiene Bluetooth y el mando de la Playstation 4 también y el mando de la Play 5 también tiene Bluetooth y los Moves también tienen Bluetooth pero Xbox como va con tecnologías modernas ya sabéis tecnología punta siempre es Xbox con tecnología punta las pilas por ejemplo no solamente es que los mandos caballan con pilas es que lo bochornoso es que además de llevar pilas los mandos de Xbox iban con radiofrecuencia que tiene muchas más interferencias que el Bluetooth funciona peor tiene menos velocidad de transmisión todo problemas pero no importa ah pero es inalámbrico pero tío porque me pones radiofrecuencia pero tú eres tonto cuando la competencia está utilizando Bluetooth ¿por qué lleva radiofrecuencia? la mitad de la generación de Xbox One la mitad iba con radiofrecuencia hasta que al final dijeron vamos a ponerle Bluetooth al mando increíble macho increíble lo de Xbox ¿no lo sabíais? esta información os la doy yo para que la tengáis ahí presente Xbox llevaba mandos con radiofrecuencia hasta la mitad de la generación de Xbox One que ya decidió sacar mandos con Bluetooth increíble machos increíble de hecho tuvo que poner el Bluetooth y el radiofrecuencia para hacerlo compatible claro tienes que dejar las dos tecnologías porque si utilizas un sistema que no tenga el Bluetooth una consola antigua no te funciona el mando entonces tienes que tener las dos cosas Bluetooth y radiofrecuencia pero bueno añadieron el Bluetooth añadieron el Bluetooth por fin les costó les costó les costó pilas y radiofrecuencia tecnología punta lo último de lo último lo que llevan los vamos es que están ahí son punteros totalmente vamos a hablar un poquito ahora ya de lo que queda 10 minutillos no voy a estar más os voy a hablar del tema este bueno alguien si se pregunta por qué llevo gafa de sol es que se me han puesto los ojos rojos de vampiro bueno no es verdad pero bueno queda bien verdad nada porque es que venía aquí de conducir hacía mucho sol y ya he dicho va pues no me quito las gafas ya está y además queda así mucho más fucker ahí ahí en fin hay un evento de Playstation 4 es un evento de Playstation 4 este jueves no sabemos si enseñarán algún juego de Playstation 5 o harán algún avance de la Playstation 5 no han dicho nada pues serán una sorpresa si lo dicen van a decir de los juegos que van a salir todavía para Playstation 4 porque Playstation 4 no ha muerto no han dejado de fabricarla como Xbox One X en fin Playstation 4 se sigue fabricando y la Playstation 4 Pro también Playstation no ha dicho oye hemos dejado de fabricarlas ya está se acabó Xbox ya sabéis que si ha finiquitado la All Digital y la Xbox One X la consola más potente del mercado actualmente ahora mismo la consola más potente del mercado es la Playstation 4 Pro a falta de que salga la Xbox Series X por ahora ahora mismo a día de hoy actualmente la consola más potente del mercado que se sigue fabricando es la Playstation 4 Pro es lo que hay chavales esto es la verdad si os duele pues os jodéis bueno pues en el evento este van a presentar juegos que van a salir para Playstation 4 que aún no ha muerto Playstation 4 todavía tiene algo que ofrecer va a haber juegos para Playstation 4 posiblemente el próximo año el siguiente seguirán saliendo juegos para Playstation 4 aunque no sean exclusivos de Playstation porque la consola sigue ahí sigue viva tiene muchos clientes vale y van a hablar del VR de juegos para VR eso que decían la VR está muerta la VR no vale para nada la VR es un fracaso la VR no la quiere nadie y la VR es cara mira la VR no es cara porque tú ahora mismo por 240 euros tienes unas gafas de VR de Sony eso van a empezar segundo lugar el VR de Sony a pesar de las críticas es buenísimo relación calidad precio siempre hablamos desde el punto de la relación calidad precio hay mejores cosas pero mucho más caras por otra parte tiene también juegos exclusivos de VR Playstation ha vendido más de 5 millones de copias lo cual está de copias perdón eso es una gilipollez lo de las copias y es que se me pega a todas las gilipolleces de unidades copias son la música los libros los juegos las películas pero las consolas son unidades porque no se copian una de otra no se reproducen ahí digitalmente hay que fabricarlas son unidades unidades fabricadas pues han vendido más de 5 millones de unidades de VR y han vendido más de 30 millones de juegos para esas unidades de VR y claro van a presentar juegos para VR porque las VR tienen mucho futuro mira si tiene futuro que la VR que Oculus ha sacado dos modelos nuevos Howard Packard ha sacado un nuevo modelo que vale 600 euros ahora no se si pensaban ponerlo más caro pero 600 euros y que es para Windows en realidad mixta si de Microsoft una tecnología de Microsoft de VR si si Microsoft hace VR para PC pero no para sus consolas así son de majos los de Xbox o sea Microsoft hace unas gafas de VR para el PC pero no es capaz de hacer unas VR para la consola dice si vendemos pocas consolas ¿cuántas gafas de VR vamos a vender? menos todavía no rentable no compensa bueno entonces eso es lo que ha hecho Xbox ha sacado la Windows Media Reality y hay muchas marcas que se han adscrito como Lenovo como HP como en fin muchas marcas que hacen gafas visores de VR para esa Windows Media Reality luego Oculus ha sacado unos modelos HTC también está en colaboración con Valve y ha sacado nuevos modelos como es un negocio que está arruinado que no vale para nada que a nadie le interesa la VR por eso todas esas marcas sacan nuevas gafas sacan nuevos juegos están interesadas en que esto funcione Sony va a sacar una versión nueva para la Play 5 porque está hundido o sea nos dicen los gurús de los videojuegos que es una tecnología que a nadie le interesa y que ha fracasado y que no vende y por eso los fabricantes están sacando nuevos modelos están sacando nuevos juegos y están interesados en potenciarlo que fracaso más grande yo no lo puedo entender es un fracaso terrible vamos tremendo o sea han fracasado y siguen fabricando nuevas gafas y gastándose el dinero nuevos diseños nuevos modelos y sacando nuevos juegos hay que ser gilipollas para pensar eso pero gilipollas del todo bueno pues entonces van a sacar en este evento del jueves juegos para VR a lo mejor a lo mejor presentan las VR 2 no creo no creo las VR para Playstation 5 no sé si sacarán nuevos moves espero que sí pero que tengan setas que tengan joystick los manditos estos estos se llaman joystick dos manditos de toda la vida se han llamado joystick vale o las setas como le llaman a algunos las setas bueno pues le pongo unos joystick a los moves nuevos y se puede uno mover libremente la VR de Sony que no es la mejor pero no está mal puedes disfrutar mucho de los videojuegos y lo que nos viene encima lo que nos viene encima la nueva generación pues por un lado veremos una competencia entre Xbox Stadia con Amazon con GeForce Now y todo esto del streaming porque al final Xbox parece que le interesa más el streaming que venderte juegos ya le da igual si físicos o digitales ellos quieren meterse en el mercado del streaming el mercado del Netflix Netflix es un servicio de streaming Game Pass va a ser un servicio de streaming quieren ser un servicio de streaming quieren vender ese servicio a cualquiera que pueda tener una pantalla ordenadores móviles tablet televisores y las consolas a Phil Spencer y Aaron Greenberg se las suda ellos mientras saquen 15 euros al 20 euros al mes a cada usuario que contrate el Game Pass les sobra y esto es bueno para el consumidor para el jugador no esto es una puta mierda a ver la ventaja a corto plazo gracias de Troceur Raúl para cuando el vídeo de 20 minutos he olvidado estudios gracias hombre el tema de todo esto es que tenemos una compañía que se llama Nintendo que hace mandos que no son retrocompatibles que hace consolas que no son retrocompatibles que vende juegos de 60 euros refritos de la consola que le fracasó la Wii U también hay que tener en cuenta que la Nintendo Switch no es de esta generación no es de la generación Play 4 Xbox One la Nintendo Switch es de la generación siguiente es de la generación Play 5 Equipo Series X ojo eh o sea que ahora mismo la generación la está ganando Nintendo que ya lleva 50 millones de unidades vendidas o sea ya ha cogido bastante ventaja a ver si Playstation la alcanza pero ahora mismo Nintendo la que está ganando la siguiente generación con 50 millones de consolas vendidas está ahí la número uno en la generación de Play 4 Xbox One Wii U fracasó Nintendo pero esta nueva generación han sido listos han empezado antes que nadie y ya llevan 50 millones de consolas vendidas eh lo que se nos viene encima pues mira hay un dicho que dice que si a la gente le vendes mierda y la come le vas a vender más mierda esto ocurre en televisión sabéis que hay canales de televisión que son mierda pura basura pero la gente lo consume entonces que es lo que ofrecen en esos canales de televisión más mierda más basura si entramos en el juego de Xbox que si que nos dejan muchos jueguecitos por un euro o por 4 euros o por 10 pero son una mierda la mayoría la inmensa mayoría los únicos juegos buenos que están en el Game Pass son los que compran a terceros o sea oye yo le pago una pasta Rockstar para que ponga el Red Reaction 2 le pago una pasta Square Enix para que me ponga ahí el Kingdom Hearts le pago una pasta a Capcom para que me ponga yo que sé el que sea Resident Evil le pago una pasta a Sega para que me ponga los Yakuza esos son los juegos buenos que hay en el Game Pass pero de Xbox de Xbox que hay bueno en el Game Pass el Gear 5 el Forza y para de contar ¿no? porque luego todos los demás juegos al final acaban en todos lados pueden jugarlo en cualquier sitio en PC en Play 4 en Nintendo es que más te da igual entonces como lo que está ofreciendo Xbox es un servicio barato de mierda que sí que está muy bien porque es barato porque pagas poco pero a medio plazo a largo plazo estamos abocados a que nos den más y más mierda que sí que será barata pero sigue siendo mierda entonces lo que tenemos que defender como consumidores es decirle mira Xbox preferimos pagar más pero danos cosas porque es de calidad preferimos pagar a Sony 70 euros por un juego pero sabemos que eso es un juegazo o pagarle 60 euros a Nintendo pero sabemos que el juego aunque lo hayan hecho en dos semanas lo voy a disfrutar un montón pero en el Game Pass me das 100 juegos o 200 juego una hora a uno juego otra hora a otro miro este miro aquel al final no toco el Game Pass para nada porque todo lo que me has presentado son juegos que ya llevan meses y meses y meses en el mercado o si son tuyos juegos propios de Xbox son una puta basura en ese que decirle a Xbox que eso no es lo que queremos los jugadores mejor menos juegos y más calidad si tanto dinero tiene Microsoft y Xbox coño porque lo inviertan pero no en putas y barcos no en putas y barcos que lo inviertan en hacer juegos de calidad el Halo Infinite tiene ya toda la pinta que va a ser un mojón como un piano pero mojón mojón o sea un mojón asqueroso no lo siguiente no importa jugará mucha gente seguramente aunque triunfe aunque el Halo Infinite triunfe como juego es un mojón tremendo pero tremendo y lo que nos han presentado el otro día es una mierda como un piano no como dos es que lo vamos a mejorar en cuatro meses mucho no puedes hacer ahí ese mojón es complicadísimo que lo arregles complicadísimo entonces hay que pararse un poquito y decir no es no es hate a Xbox es pedirle cosas es decir no Xbox este no es el camino este es el camino hacia un futuro de mierda esto es cargarse el videojuego porque estás ofreciendo mierda y como tu modelo de negocio triunfe se van a unir los demás te van a seguir los pasos y como los demás sigan los pasos al camino que está abriendo Microsoft el mojón no va a ser solo Microsoft va a ser Xbox va a ser Playstation va a ser Nintendo va a ser el mundo del PC que hay cientos de compañías y todas van a ir a lo mismo hacemos juegos baratos de mierda que vale que nos cuesta nada y menos hacerlos pero si alguno triunfa y vende mucho pues hemos triunfado ese es el camino no hacer un juego bueno de calidad sino hacer muchos malos baratos y si alguno triunfa pues coño damos palmas con las orejas pero ese es el camino de mierda y luego diréis es que eres un hater no soy realista y digo la verdad y la verdad escuece ya está bueno chavales mañana más y peor disfrutar de los videojuegos ya se me ocurrirá algo de que hablar mañana o me lo facilitarán los tontubers que siempre se les ocurre alguna nueva gilipollez lo cual me da pie a mí a rebatirles así que nada hasta luego jugar algo jugar algo pero no en video youtube no jugar de verdad que tenéis el gamepad baratísimo y tenéis muchos juegos que seguro que no habéis tocado adiós adiós